Muy buenas amigos, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a este ciclo de Star Wars en el que estamos cubriendo absolutamente todo. Como lo oyes, estamos cubriendo películas, estamos cubriendo series, estamos cubriendo también las series de animación. Porque sí, la animación no es para niños, la animación es para todos los públicos, incluido el adulto. Y hoy toca comentar la cuarta temporada de Clone Wars, esa serie de animación tan menospreciada, por esto mismo que te digo, porque la gente no sé por qué encasilla lo que es la animación con los niños. Sí que es cierto que Clone Wars ha ido evolucionando con el tiempo, empezó como una serie, comillas, comillas, un poco más infantil. Pero tengo que decir que a día de hoy, si me sigues por mis redes sociales y sobre todo por mi canal de Twitch, que en directo estamos haciendo estos análisis, además de ver otros productos de Star Wars como series, películas, animes y demás. Ya no solo de Star Wars, sino de otras cosas. Pues sabrás que siempre estamos comentando un poquito todo lo que viene siendo la actualidad, de temas de Star Wars y demás. Y ahí vimos el final de Clone Wars. En este sentido, ya sabes que en este punto yo ya me he acabado Clone Wars y eso no tiene por qué cambiar ni mi percepción ni mi perspectiva en lo que es analizar la serie. Así que simplemente te informo de que estamos en la cuarta temporada, ahora vamos a analizar después la quinta, la sexta y luego la séptima. Estoy haciendo un poco un experimento, verás que esta es la primera parte de dos, porque hasta ahora los vídeos me quedaban excesivamente largos, porque son temporadas largas de unos 22 episodios. Y aquí lo que quiero hacer básicamente es partir este vídeo en dos un poquito para ver qué tal. Porque, como te digo, si me sigues por mis redes sociales, sabrás que te hice una encuesta en la que te preguntaba un poquito qué es lo que te apetecía ver más. Y ha salido más o menos casi un empate de No maestro, quiero vídeos de una hora a No maestro, házmelo mejor en dos vídeos, porque es diferente enfocar un vídeo de unos 20-30 minutos a uno de una hora. O sea, mejor dos de media hora. A ver qué tal va, ¿vale? O sea, que esto, ya te digo, es un poco un experimento. Entonces, entrando un poco más en materia, que tampoco me quiero enrollar mucho, pues esta cuarta temporada tengo que decir que ha sido una temporada muy, muy buena, ¿vale? Yo sé que hay gente que a día de hoy me sigue diciendo que, joder, es que Clone Wars tiene unos capítulos de relleno que a veces me cuesta verlos para seguir la historia. O sea, básicamente estoy viendo esto porque la gente me ha dicho que es la hostia, me como este relleno pues porque me lo tengo que comer, pues porque tengo que llegar a la casilla de destino, ¿no? En ese sentido, yo no estoy muy de acuerdo, ¿vale? Y sobre todo cuando lleguemos a la quinta temporada, hablaremos larga y tendidamente de ese relleno y de esa percepción del relleno, ¿vale? En esta temporada, tengo que decir, para mí al menos, ha habido como mucho un par de capítulos que podríamos catalogar como de relleno, pero aún así han sido capítulos que al menos a mí me han sumado a lo que es el universo de Star Wars. Porque una de las cosas muy buenas que tiene Clone Wars es que tu percepción de Star Wars cambia por completo y eso es algo que para mí es muy positivo. Entonces, aunque esto te lo puedas poner en modo podcast, cosa que no pasa nada, yo te voy a mostrar cositas en pantalla. ¿Te apetece lo ves? Y si no, pues no. Pero ya te digo, yo por mí te lo podrías ver porque estos vídeos también te pueden servir de resumen para repasar la temporada en algún momento o simplemente pues has dejado aparcada la serie y quieres continuar en algún momento la sexta temporada o la quinta o la temporada que sea, pues aquí tienes este vídeo que aparte de análisis te sirve también de resumen. Y dicho esto, quiero decir que hemos empezado la temporada de una forma muy política porque es una cosa que tienen muy positivamente Clone Wars que es que se mete más en política y se mete más en estos conflictos planetarios de lo que quizás han hecho hasta las precuelas. Que las precuelas fue como las primeras que tocaron un poquito con la patita todo el tema político y gracias a Clone Wars expandimos un poquito más toda esta amalgama de traiciones y de tratados que hay en cada planeta. Entonces tenemos este arco de tres capítulos que yo llamo el arco de Mon Calamari, un planeta que yo descubrí en el juego de Rock Squadron de la Nintendo 64 y que la verdad me ha encantado ver esta especie de conflicto a los Juegos de Tronos en la que los Quarren, los Calamari y esta especie de tiburones que luego comentaremos un poquito más cuál es su intención, pues están en conflicto porque los separatistas como siempre van plantando las semillas de la discordia en cada planeta. En este sentido, pues tenemos que los Quarren se han aliado con los separatistas para, digamos, dominar lo que es Mon Calamari, ya que parece ser que el rey pues ha muerto en circunstancias muy sospechosas y tenemos pues a nuestro querido principito Lichard que tiene que sucederle. ¿Y qué pasa? Pues que como es joven, como apenas tiene experiencia, pues la gente no confía demasiado en él. Y eso es una cosa que la verdad pues tiene el clásico arco de personaje en el que, bueno, pues como en cualquier historia medieval, ¿no? Incluso te diría la historia de Hamlet en la que, bueno, pues mi padre ha sido asesinado o ha muerto en circunstancias muy extrañas y me tengo un poco que ganar mi puesto como rey. Una de las cosas que quiero destacar de este arco es que hemos conocido al almirante Ackbart en su época de jovenzuelo, porque Ackbart, pues evidentemente lo conocimos en el episodio 6, el retorno del Jedi, y a mí el hecho de verle como esa especie de almirante barra general, barra asesor del príncipe Lichard un poquito pues ayudándole en esta crisis política planetaria, a mí me ha encantado. O sea, a mí en el momento en el que mencionan que el almirante Ackbart está ahí, o sea, yo la verdad es que como friki de Star Wars, pues a mí el chirri me ha hecho palmas. No te voy a engañar, ¿vale? O sea, a mí me ha encantado este detallito y sobre todo ver cómo, pues oye, el almirante Ackbart ha sido parte fundamental y muy importante en lo que viene siendo pues todo el desarrollo político de su planeta. En ese sentido, ya te digo, el conflicto de Moncala me ha encantado porque comentamos mucho el tema de que las series de animación son para niños y todo lo que tú quieras, pero joder, el nivel de batallas que hay en Clone Wars a mí me encantan. O sea, que en este punto tenemos una especie de película de Aquaman de DC donde ya te digo, yo a nota personal, no es que sea de mis películas favoritas de DC pero sí me gustó mucho todo el apartado técnico, ¿no? Todas las batallas que hacían en el mar, cómo se movían, todo el tema de los disparos, de las explosiones, de las hostias que se metían. Tengo que decir que joder, el tramo de Moncala Mary en Clone Wars es la hostia porque para mí no tiene nada que envidiarle a la película de Aquaman. O sea, todo el tema de cómo los Moncala Mary se pelean contra los Quarren, contra los droides acuáticos, o sea, todo lo que es lo visual de Clone Wars la verdad a mí me gusta mucho y se nota que a medida que avanza la serie lo que es la calidad de la animación, lo que es, como te lo diría, no es un trazado como en 2D, pero sí que es un poco el tema del efecto, el tema de las texturas, el tema de las explosiones e incluso te diría la fotografía y el uso de los colores. Yo creo que a medida que la serie avanza, hostia, se nota que hay una mejoría y hay un crecimiento ya no solo en lo visual sino también en la historia y tengo que decirte que a mí me encanta muchísimo. Tenemos también algunos momentitos, ¿vale? Yo en esta presentación que os suelo preparar para hacer este análisis lo que voy haciendo normalmente es poner momentos destacados y cositas que me han gustado mucho o que necesito comentar. Una de esas es que me flipa que los Jedi hayan formado parte de este conflicto y que luchen con sus espadas láseres debajo del agua, momento en el que tienes una crisis como la de Anakin Skywalker que, a diferencia de los nativos del planeta, no puede respirar debajo del agua, necesita llevar este traje subacuático. Entonces, claro, hay un momento en el que, muy fácilmente, porque esto ya sabes, en Star Wars hay conveniencias y hay momentos que dices, ¿cómo ha pasado esto? Bueno, ha pasado. Resulta que te pueden quitar el casco de forma muy fácil y Anakin lo está pasando muy, pero que muy mal, ahogándose porque es que literalmente le está faltando el oxígeno. Pues son detallitos que esto tiene que dices, joder, me gusta mucho cómo están llevando incluso a este puntito realista lo que viene siendo, pues no sé, la animación y lo que te podría llegar a pasar en este planeta, ¿no? Por suerte, nuestra queridísima, bien amada Ahsoka Tano, si no llega a estar Anakin, hasta luego, Lucas, ¿vale? O sea, Ahsoka, ¿cómo te quiero, coño? Hashtag te quiero Ahsoka o hashtag pero en Clone Wars, ¿vale? Yo es una cosa que debate al que voy, debate de Star Wars, evidentemente, debate en el que digo, oye, pero en Clone Wars, porque es que literalmente hay cosas que a lo mejor estamos viendo en las series actuales como The Mandalorian. A ver, hay cositas que ya hemos visto en Clone Wars, entonces para mí la cosa es hashtag pero en Clone Wars, porque en Clone Wars ya hemos visto esto que estamos viendo en Mandalorian, ¿no? Cosas que quiero destacar, momento tiburón con el motherfucking Riff Thompson, que como estoy poniendo aquí, pues para mí son chuletas, porque para los nombres soy malísimo, así que te pido disculpas sin lo que es la pronunciación o en algún momento me olvido de algún nombre. Yo soy así, lo siento, estoy haciendo esto en directo, poquito pues para comentar con vosotros mis impresiones de la temporada, ¿no? Pues tenemos a Riff Thompson que tiene este momento tiburón, no sé si era tiburón 3, me parece, la que tenían ahí al tiburón en una especie de parque acuático, donde con unos efectos especiales lamentables, el tiburón reventaba una cristalera desde la que estaban controlando todo el tema del parque. Pues tenemos este momento tiburón con este desgraciado que se ha aliado con el Conde Dooku para tener, digamos, el poder en lo que viene siendo el planeta de Mon Calamari y que además asesinó al padre de Lichard, el muy desgraciado, cosa que sabemos más adelante, pero una vez has visto los episodios, ya sabes que este desgraciado es un tío muy ambicioso que ha llegado hasta el punto de asesinar al propio rey para él culpar a lo que viene siendo el príncipe, de que no tiene la experiencia suficiente, de que necesitamos aquí a un líder fuerte. Vamos, la clásica trama política de jerarquía medieval, te llegaría a decir, en un planeta que sí, que Star Wars será todo lo futurista que tú quieres, pero tiene estos puntitos de que aún tenemos, pues no sé, ciertas filosofías y ciertos pensamientos en los que estamos estando como en el siglo XV, ¿sabes? Dicho esto, me encanta cómo la serie va creciendo, como te decía antes, a nivel visual y narrativo. Se centran muchísimo en las expresiones, o sea, Lichard está acojonadísimo en este momento en el que Riff Thompson le entra a cuchillo. Esto evidentemente es un fotograma congelado, pero si tú ves esta escena, Riff está como desatado a un nivel de frenesí devorador, como el que estaría un tiburón oliendo sangre, y está ahí, rollo, te voy a reventar. O sea, voy a destrozarte de arriba a abajo, me da igual quién seas. Si quieres estar más protegido que el príncipe Lichard, la opción más fácil, como siempre, es NordVPN, quien patrocina este vídeo. Una VPN, por si no sabes lo que es, es las siglas de red virtual privada, que protegerán tus datos siempre que te conectes a una red Wi-Fi pública de cualquier aeropuerto o cualquier zona pública en tu ciudad. NordVPN es la solución rápida, fácil y sencilla a este problema. Y esto te lo digo porque, cuando te conectas a una red Wi-Fi pública, tus datos quedan totalmente expuestos para que cualquier hacker de pacotilla acceda a ellos. Tu cuenta personal, tus fotos, el poco dinero que tengas en el banco, todo eso queda en manos de quien tenga unos mínimos conocimientos para poder entrar a tu móvil, también a tu PC. Si usas una VPN, la cosa se les va a poner muy difícil, y en concreto con NordVPN tendrás una capa extra de seguridad para que puedas vivir tranquilo y fuera de peligro de los típicos correos como hola, ¿puedo hablar contigo? NordVPN va a hacer esto. Si además activas la protección contra amenazas, NordVPN bloqueará esos anuncios intrusivos tan molestos en aquellas webs que visites y que no te van a dejar navegar tranquilo. Lo mejor de esto es que no solo te protegerá del mal virtual, sino que te permitirá ver el contenido que quieras sin ningún tipo de límite regional. Yo, gracias a ellos, he visto muchos animes y muchas series que os he subido al canal. En el link que te dejo en la descripción, si utilizas el código MAESTRO, obtendrás un descuentazo en su plan de dos años, quedándote la mensualidad a unos 3 euritos al mes, que si no te convence, pues en 30 días hay una devolución íntegra de todo el dinero, por si no quedas satisfecho, cosa que ya te digo, no te va a pasar. Yo al menos llevo dos años utilizando su aplicación de móvil y también la de PC, y la verdad es una gozada absoluta. Clicas en el país al que te quieras conectar y ya puedes ver lo que quieras. Recuerda, código MAESTRO en el link que te dejo en la descripción y por fin podrás navegar más libremente por Mon Calamari que el príncipe Lichard. Esto es un poco lo que te plantea este conflicto que tiene Lichard de que no se siente digno o no se siente suficiente para reinar, porque encima también tienes al pueblo que está siendo esclavizado, que los cuarren, los hay trancionado, y que él no se siente, ya te digo, con esa seguridad de poder ser el rey, de ganarse el respeto de la gente. Es una cosa que el almirante Ackbar pues intenta decirle que, a ver, no todo se basa en, no sé, infundir miedo en la gente, ¿vale? O sea, la gente puede respetarte perfectamente por quien eres y te puedes ganar que viene siendo su afecto. No es una cosa que la verdad 10 de 10 lo que es el almirante Ackbar y cómo, digamos, Lichard se motiva a saco yendo incluso a hablar con el líder de los cuarren, que es Nosorri, que es un amigo que tenía su padre, y donde pues intenta Lichard apelar a ese sentimiento de amistad de Nosorri con su padre, diciéndole, joder, tú ya sabes que mi padre no pensaba de esta manera, que podemos vivir todos juntos y en armonía en Mon Calamar y no hace falta que estemos separados porque seamos dos razas diferentes, joder, este planeta es de todos, o sea, podemos compartirlo perfectamente y no estar en conflicto por culpa de los separatistas, o sea, genial este momento, porque Nosorri mentalmente hace algún clic, ¿vale? Evidentemente, porque después cuando van a ejecutar a Lichard, porque claro, Lichard aquí va a hablar con él a sabiendas de que lo van a atrapar y a sabiendas de que seguramente lo van a ejecutar, como es el momento este en el que Riff Thompson pues coge a sus coleguitas tiburones y le dicen, eh, a este reventadlo, y claro, antes de que lo revienten, pues Nosorri coge como es una especie de semi calamar, ¿vale? Los cuarren ya saben que es un poco como el David Jones de Star Wars y echa pues un poquito de tinta para rescatar a lo que viene siendo Lichard. Entonces aquí tenemos cositas destacables como el traje de los clones acuático me puto flipa, o sea, increíble, DD10. Y tenemos aquí a Kit Fisto que está un poquito rollo, bueno, me voy a meter en este conflicto para pasármelo bien a ver hasta dónde llegamos, ¿no? O sea, pongo a Kit Fisto porque me ha hecho mucha gracia ver que estamos en un planeta acuático que él es una raza alienígena, anfibia, y que encima hay momentos en los que se lo pasa bien. O sea, Kit Fisto hay momentos en los que está sonriendo y que se enfrenta en un momento a Riff Thompson y lo acaban atrapando, pero a pesar de ser atrapado hostia, el tío va con una sonrisa rollo, me peto a los droides, me peto aquí a los quarry, me peto aquí a lo que me pongas delante. O sea, me da igual. No sé, aquí Kit Fisto le da igual si es un Jedi o no. El tío viene aquí a pasárselo bien. Dicho esto, atrapan a Anakin, atrapan a Batman, atrapan a Jar Jar Binks y atrapan, creo que a nadie más, me parece que también a Kit Fisto y gracias a Jar Jar que como siempre es ese personaje que está un poquito para lo que viene siendo, no sé, darnos esos momentos de comedia, darnos esos momentos para oxigenar lo que es el capítulo y su seriedad, pues tiene ese momento en el que le escupe a Padme una especie de moco que evita que Padme muera ahogada. Porque resulta que a Padme le han reventado a base de hostias por la tortura lo que viene siendo la escafandra que lleva y si no llega a ser por Jar Jar Binks, hostia, se nos muere Padme, así que eh, 10 puntos para Jar Jar Binks. Jar Jar, te queremos. Muchas gracias, tío. Dicho esto, tenemos un combate super épico, increíble, una locura, la hostia y al final Lichard como era de esperar porque una de las cosas que tiene Clone Wars y en general Star Wars es que es bastante predecible con algunas cositas, pero eso no es malo, ¿vale? Ya sabíamos que Lichard iba a acabar siendo el rey, pero mola mucho el tema de que se haya enfrentado a Rift Thompson en el sentido de que lo ha reventado con una de esas bombas que Rift estaba lanzando por ahí y al final pues ha demostrado que sí que es un rey que merece el respeto y la aprobación de su pueblo. Te tengo que decir que me flipa lo que es la corona que es una especie de una concha, una cosa hecha con dientes de tiburón, o sea, 10 de 10 el simbolismo y me gusta que los Quarren y los Moncala pues al final hayan acabado los dos juntitos y felices y comiendo perdices, ¿no? O sea, quiero decir al final qué esperábamos, ¿no? Sinceramente, a mí esto no me ha parecido relleno, me ha parecido un capítulo, un arco de capítulos más bien, que ha dado contexto a lo que es un planeta como Moncala Mari para que luego, nos enseñaban pues a una Quarren que se iba con un Moncala tuvieran ese conflicto y decir, no voy a poner en crisis otra vez a nuestras dos razas después de todo lo que hemos sufrido. Pues gracias a este capítulo o gracias a estos capítulos de Clone Wars tienes un poquito más de contexto para entender esto que nos muestran en The Mandalorian que ya sabemos ocurre muchos años después. Después tenemos el episodio 4 que es un episodio que tampoco lo considero relleno porque sirve para ver un poquito cómo está la situación en Naboo sobre todo después del episodio 1 La amenaza fantasma. Como bien sabemos lo que viene siendo la relación entre los Naboo y la raza de Jar Jar Binks los Gungans más bien no está la cosa demasiado bien ya no lo estaba antes y parece ser que sigue sin estarlo porque parece ser que hay un hombre un consejero que se llama Rish Law que tiene unos colgantes mágicos que al colocárselos a lo que es el líder de los Gungans pues lo va manipulando a su conveniencia a un nivel en el que hay una crisis planetaria en la que los Gungans se alían o se quieren aliar con los separatistas para reventar a la gente que vive en Naboo un conflicto que de verdad si no llegan a aparecer Padme y Anakin la cosa se va a la putísima mierda cosas que tengo que destacar yo cuando enfoco estos capítulos de Jar Jar a mí la verdad no te digo que no los disfrute simplemente es como que me cuesta un poco asimilarlos este en concreto me ha gustado porque de normal sobre todo en las dos primeras temporadas capítulo de Jar Jar capítulo que tú dices madre mía que pereza Jar Jar Binks ahora no sé si me apetece pero bueno por suerte en este capítulo me ha funcionado al 100% a pesar de sus bromas pero como bien sabéis de mi análisis de la tercera temporada que si te lo has visto ya lo sabrás y si no te lo dejo en la descripción pues ahí te dije que había algún capítulo de Jar Jar en el que estaba haciendo el payaso con unos platos y unos malabres que son momentos que a mí me matan pero aquí por ejemplo me ha gustado porque al parecer ser tantísimo al líder actual de los Gungans Padme y Anakin deciden hacer un poco como el cambiazo de decir mira oye colócate la corona del líder de los Gungans ya que tú te pareces mucho a él además me encanta que los Gungans los dejen como una raza tontísima que no se da cuenta ni de que Jar Jar habla totalmente diferente a lo que viene siendo su líder de antes pero bueno el líder acaba ahí medio mareado Jar Jar lo tiene que sustituir y digamos que calma un poquito las aguas para que Rish Lu no levante ahí el ejército de los Gungans y vayan a liarse con los separatistas al 100% resulta que esto pues evidentemente llega a oídos del general Grievous que lo que hace es reunirse con Jar Jar pensando que es el líder de los Gungans para decirle oye que pasa porque demonios me has dicho ahora que no cuando hace literalmente unas horas estábamos aterrizando en el planeta porque tú nos habías dicho que querías aliarte con nosotros para luchar contra los Naboo bueno en este punto hay una escena con Jar Jar que no te digo ha sido gracioso porque Jar Jar está ahí con la silla que me coloco que hostia no está a la altura que pasa aquí que tal es como bueno vale te compro este momento de Jar Jar vale te lo compro también te digo el general Grievous me lo pintas aquí un poquito estúpido porque es como bueno no te das cuenta de que este tío es bastante más tonto de lo que se supone era el líder de los Gungan bueno general Grievous está haciendo aquí lo suyo cosas que pasan aquí bueno pues mientras Anakin persigue a Rishlu y de que de paso se encontrará con el conde Dooku aquí tenemos a Grievous enfrentándose al general Tarpals que la verdad lo llevaremos en el corazón para siempre ya que al enfrentarse a él mata a Tarpals porque este se sacrifica para tener a Grievous cogido por los huevos y que su ejército pueda derrotarle en ese sentido lo dejan anulado completamente lanzándole esta especie de bolas de energía que ya vimos en el episodio 1 que la verdad es una paliza que Grievous se merece y que a mí no me ha dolido verla o sea yo he habido un momento aquí en el que hasta he aplaudido rollo dale más fuerte échale más bolas de energía en la puta cabeza que le den al general Grievous y más después de haber matado a Tarpals o sea que le den pero bueno esto lo que genera es que los Gungans y evidentemente Padme Yanakin o la república más bien tengan un rehén para digamos negociar lo que es la paz en la guerra pero como siempre en Clone Wars no sé por qué los Jedi siempre los dejan como unos malditos inútiles ya que cuando Rish Lu llega a hablar con el general y con el conde Dooku pues este directamente se lo carga y se enfrenta a Anakin ya que Darth Sidious pues lo que le ha dicho a Dooku es bueno pues mira ya que han atrapado al general Grievous por qué no me capturas a Anakin ya si hacemos un poquito un intercambio porque hostia no podemos negociar la paz los planes de ya tú sabes el qué tienen que tirar hacia adelante después de enfrentarse a Anakin que ya te digo me jode un poquito porque me pasó un poco en la tercera temporada cuando se enfrentaron en camino pues Anakin con Obi-Wan y a Sajven 3 y también como estaba por ahí Savage Opress sentía que estaban muy nerfeados vale para que no sepa lo que es nerfear pues es una palabra que literalmente significa que le han bajado el nivel de poder es decir hay momentos en los que Anakin y Obi-Wan van sobradísimos y hay otros momentos en los que los atrapan demasiado fácilmente en este sentido a ver yo entiendo que Anakin se está enfrentando a unos droides Jedi ya sabes estos droides que vimos en el episodio 3 se están enfrentando en paralelo con The Dooku es demasiada gente para él se puede llegar a ver sobrepasado pero bueno más adelante en esta temporada comentaremos un momento en el que Anakin va con la espada láser fuera literalmente bueno a lo mejor soy yo que juzgo ciertas cosas de una forma que no debería pero bueno tengo que decir que aquí soy muy fan muy fan de esta especie de prisión o encadenamiento del general Grievous que son como tres bolas de energía que le atrapan cabeza y manos o sea una auténtica brutalidad me recuerda esas tablas de castigo del medievo en las que te cogían lo que viene siendo la cabeza y las manos y estabas como colgado así sabes no sé cuál es el nombre a lo mejor alguien me comentará en comentarios cuando haya visto este vídeo pero me recuerda mucho a ese castigo medieval vale no sé cómo se llama no sé cómo es el nombre a lo mejor habrá en directo lo sacamos y los sepos gracias me recuerda mucho a los sepos de la edad medieval o sea D de 10 y muchas gracias por el chivatazo esto es lo que pasa si venís aquí en directo que estamos comentando lo que es la temporada y de paso vosotros me echáis un cable y sois partícipes o sea qué más queréis qué más queréis se llamaba matrimonio qué cabrón pero bueno el capítulo como pasaba en el anterior acaba con un final feliz al final a Anakin lo acaban intercambiando por el general Grievous la guerra sigue no hemos podido avanzar demasiado en ese aspecto pero sí que tenemos un avance bastante grande lo que viene siendo la trama de Naboo y Gungan en este sentido pues el líder de los Gungan se ha recuperado de la puñalada trapera literal que le hace Rish Lu y vuelve otra vez a liderar a los Gungans pero ya un poquito más en armonía con la gente de Naboo como que ya se han dado cuenta de que los separatistas estaban metiendo mano en este conflicto y querían sacar lo suyo pues por lo menos mira la cosa ha acabado lo suficientemente vil y aquí ojo entramos en el episodio 5 y me parece que también son los dos siguientes en los que podríamos decir que esto sí que es relleno de Clone Wars en el que mira sí que te puede llegar a comprar que estos capítulos en concreto te los puedes saltar que no pasa absolutamente nada pero bueno tienen esta parte graciosa en el episodio 5 pues vamos a planeta Alina con la raza Alina que acordaos en el episodio 1 la amenaza fantasma pues vimos a Rats Tierrel que pertenecía a esta raza que no sabe hablar pero que es muy graciosa vale o sea se expresa de forma muy chupata petapita chuchuchu pues eso vale o sea lo típico raza de Star Wars que dices no he entendido una puta mierda lo que me ha dicho este alien pero joder que achuchable que es le puedo dar un abrazo pues ese es un poco el nivel digo que relleno porque al igual que con Jar Jar me pasaba que había momentos en los que decía joder que coñazo es Jar Jar pues aquí me pasa lo mismo con C3PO y R2D2 vale resulta que hay unos temblores en el planeta y la nueva república pues tiene que perdón la república tiene que enviar como ayuda al planeta entonces claro en base a los terremotos los separatistas y todo el conflicto que ha habido pues R2D2 y C3PO van un poco a investigar que coño es lo que está pasando no resulta que cuando se meten en un agujero que hay ahí que les lleva bajo tierra se encuentran con una especie de gruts místicos y les dice pero que coño hacéis aquí quienes sois tenéis que ir a ver a Orfne que es una especie de deidad del planeta es la que está provocando los terremotos porque resulta que se creen que la gente de la superficie es la que ha como atacado el planeta realmente no es la gente de la superficie sino que son los putos separatistas que han venido aquí a liar la par de claro esta mujer está aquí cabreadísima de la hostia en plan oye a mí mi casa no me la toques si me la tocas te reviendo la tuya entonces la que provoca los terremotos es esta entonces aquí tampoco me quiero no rear mucho pero hay un momento vale no sé si se ve bien o sea lo que son los colores de este capítulo muy bonito vale no te lo niego pero aquí ya te digo le sueltan una profecía a C3PO el tío busca pistas de que es lo que puede ser resulta que el río es la clave porque el río es un poquito lo que va como a sanear el planeta o algo por el estilo pero bueno aquí el tema está que déjate de profecías tienes que tapar un poquito el agujero con la pedazo de tapa dorada esta para que la gente pues deje de intoxicarse con esos gases que salen que dejen de sufrir con los terremotos y si te he visto no me acuerdo vale o sea de aquí lo único que puedo destacar es al comandante wolf que es el que se encarga de traer la ayuda humanitaria a este planeta que está en plan bueno que coñazo de misión yo para que he venido aquí madre mía C3PO eres un maldito inútil vale eso es un poco el nivel de wolf y yo me siento muy en consonancia con él vale también te digo que wolf 10 y 10 el diseño vale no tengo captura pero bueno búscalo por internet comandante wolf clone wars y te saldrá un tío 10 y 10 total que en el episodio 6 tenemos pues a C3PO ya R2D2 hablando con Patme pues explicándole un poquito la vaina loca que es lo que les ha pasado y entonces el general Grievous irrumpe a atacar su nave de la nueva república y vemos una escena que me ha recordado muchísimo y que evidentemente es un homenaje al episodio 4 de cuando empieza la película de Darth Vader asaltando la nave diplomática de la princesa Leia la verdad que Clone Wars mira todo lo que tú quieras de negativo me da igual pero estas cosas me maravillan me encantan me satisfacen a un nivel increíble y aquí veremos con lo que viene siendo la fumada padre vale o sea R2D2 y C3PO se cogen una nave se estrella en un planeta acaban una especie de Gullivert y la gente pequeña vale o sea referencias apunta para lo que tú quieras lo que destaco de esta trama es que resulta que esta gente pequeña está en una especie de dictadura de un pibe que como vemos aquí pues está ahí en su trono súper gordo súper satisfecho con su vida porque evidentemente los tiene a todos súper apretados y resulta que C3PO por una hostia que le da perdón R2D2 por una hostia que le da C3PO se cae encima de este líder como veis aquí esta baba de color verdosa y se lo carga dejando a su pueblo como en libertad de escoger a los líderes que ellos quieran como que C3PO lo que hace es inculcar los principios de la democracia acaban escogiendo a tres líderes que al final acaban otra vez en conflicto porque es como que no, yo reinaré mejor no, pues yo no, pues mi primo no, pues el vecino del quinto total que se han cargado lo que era el dictador pero han generado otro conflicto por lo tanto la democracia a lo mejor tampoco es la solución vale o sea a lo que quieras y no le toques los cojones yo creo que esa es un poco la buena filosofía de vida luego después de reparar su nave porque después de matar al dictador los pequeñitos les han ayudado acaban en otro planeta que cuidado estamos ante el mago de Oz de que una raza de alienígenas el diseño también tengo que decirte está bastante guapo están como controladas por un holograma y unos rayos y unos efectos pirotécnicos que provocan ahí los droides dummies o sea yo he flipado con esto porque es como que vale sí relleno de la hostia pero me lo estoy pasando de puta madre es como vale C3PO y R2D2 tampoco es que sean mis personajes favoritos para tramas ojo para tramas no personajes pero tío tengo que decir que este capítulo ha sido increíble a ese nivel de que después de este de este conflicto con los dummies y tal que al final cuando se acaba dando cuenta esta raza de que los están como controlando se los quieren cargar llegamos al punto en el que R2D2 y C3PO se quedan sin batería y se quedan ahí tirados en medio del planeta momento donde los recogen unos piratas es que el que pensó este capítulo es Dios vale los recogen unos piratas y los meten en una especie de ring de combate de robots donde gracias a que el general Grievous llega para reventar a estos piratas y hacer prácticas de tiro se salvan por el pelo de un calvo y acaba Plo Koon llegando a la nave separatista de Grievous para rescatar evidentemente a la otra Jedi a la que tenía ahí bueno no escarrizada pero si prisionera entonces tengo que decir que este capítulo ha sido una fumada de la hostia pero no te niego que te lo compro y me ha gustado mucho las cosas como son después llegamos al arco de Umbara al final de esta primera parte de la cuarta temporada de Clone Wars de este videoanálisis llegamos al arco de Umbara y a uno de los arcos que más me gustan de toda la serie en general y creo que es donde yo mentalmente empecé a hacer ese click de lo que significa Clone Wars en este arco de Umbara al que muchos catalogamos como el Vietnam de Star Wars tenemos que evidentemente hay que llegar a Umbara tenemos un conflicto ahí Anakin Skywalker está liderando a la 501 evidentemente hacia la victoria porque Anakin ya lo comentaremos a su debido momento sobre todo en la quinta temporada y también en la sexta Anakin puede ser un tóxico en lo que es Clone Wars pero sí que tengo que decir que como Jedi me gusta mucho en la serie porque es como un Jedi que sabe lo que tiene que hacer está dispuesto a hacer ciertos sacrificios para lo que es ganar la guerra y no a costa de perder a gente cosa que sí que hacen otros Jedi porque una de las cosas que me gusta mucho de Anakin y de Ahsoka es que respetan a los clones y este arco de la serie la temporada más bien te permite entender que los clones no son droides que son personas y es una cosa que hostia no sé cómo explicártelo más allá de que me haga una paja con este arco porque aquí conocemos a uno de los mayores desgraciados que nos ha dado Star Wars que para mí lo puedo odiar perfectamente igual que al emperador Palpatine y no es otro que Punk Krell o el general Krell el general más hijo de P de toda la galaxia lejana muy lejana resulta que este tío sustituye a Anakin Skywalker en lo que es la toma de un vara porque Sidious en este caso Palpatine dice que necesita a Anakin Skywalker que tiene que volver a Coruscant por lo tanto necesitan los clones un nuevo general para que lidere la invasión de un vara y viene este tío claro viene este tío tú cuando ves su diseño de cuatro brazos dos sables láser por su diseño por su tamaño dices joder madre mía Dex en el episodio 2 de Star Wars lo veías un poco más como no sé encorvado un poco más pequeñito y en cambio aquí a Punk Krell lo ves como la versión mamada del personaje de Dex ¿no? y tengo que decir que claro cuando ves que este hombre es un borde con los clones dices esto huele mal lo primero que te viene a la cabeza es que es el típico Jedi que se siente superior al resto de seres vivos en este caso de los clones y que los ve como eso básicamente pues herramientas a utilizar en esta guerra como que Krell ve a los clones en este punto del capítulo evidentemente y de la temporada ve a los clones como no sé peones que puedes totalmente desechar en lo que es la guerra ¿no? y tiene unas actitudes con Rex en las que me encanta a nivel de dirección este arco porque hay momentos en los que enfocan el casco de Rex y en ese momento aunque no le veas la cara está a un nivel como el del mandaloriano sabes la expresión que está poniendo y la expresión que está poniendo es de vete a tomar por el culo porque me estás hablando como el ojete encima me estás dando órdenes que no tienen ningún tipo de lógica no estás llevando a cabo ningún tipo de estrategia positiva para los clones o para perder la mínima gente posible estás diciendo que vayamos a saco sin ni siquiera pensar en nada más ¿vale? porque todos podemos decir lo que queramos de Anakin pero Anakin pensaba en los clones como gente ya no la que proteger pero sí a compañeros con los que luchar y siempre pensaba estrategias como para sorprender al enemigo y para tener las mínimas bajas posibles aquí Krell no aquí Krell va a full entonces tenemos aquí a uno de los personajes que más se ha amado en Clone Wars que es Zincos ¿vale? ya hablaremos de eso en su momento ¿no? pero tienes a personajes como Zincos tienes a otros personajes clones evidentemente que lo que hacen es dudar del liderazgo de Krell de que hostia esto es raro porque este hombre nos envía a la batalla ¿cómo te lo diría? tan a saco sin pensar en nada tenemos escenas muy crudas o sea para que luego la gente diga que esto es para niños pero tenemos escenas muy crudas en las que joder están ahí contra los zumbaranos sufriendo los clones como unos jabatos explosiones minas trampas fuego cruzado encima Krell ahí echándole bronca a Rex en plan ¿pero qué me estás contando? me estás diciendo que tus hombres no están preparados para la guerra me estás diciendo que encima tenemos que descansar cuando tenemos que tomar este planeta ya para ganar esta guerra porque el general Obi-Wan Kenobi nos está esperando y espera que ganemos este este planeta y esta posición para ayudarle en lo que es la guerra en general o sea Krell es un hijo de perra y me jode mucho ver como los clones van muriendo uno tras otro o sea una de las cosas que más valoro yo de este arco es que los clones te das cuenta de que son personas o sea es una cosa que parece una gilipollez pero cuando tú ves las precuelas al menos a los clones nunca los humanizas o al menos es un poco lo que yo entendí en su momento es como que los vi igual que Krell los vi como unas herramientas es decir los clones de Jango Fett que sirven a la guerra que encima luego con la orden 66 se cargan a los Jedi pero que cojones con los clones que les den por culo o sea yo ya te digo te lo digo de corazón hasta este momento para mí los clones eran bueno personajes que están por ahí ayudando a los Jedi y esperando todos como sabemos la orden 66 donde se los van a cargar pero claro te ponen este arco de un vara en el que los clones mueren sufren nadie les está echando un cable tienes encima a los Jedi en este caso Krell que debería un poquito no sé ayudarles en el campo de batalla y se queda ahí en la retaguarda viendo como están muriendo y se la está pelando una barbaridad claro tu mente se pone en plan pero ¿por qué? tienes los conflictos de 5 tienes el conflicto padre de Rex de tengo una obligación para con mi general por mucho que no me gusten las órdenes que me está dando yo soy un soldado me han diseñado para la guerra tengo que seguir órdenes por mucho que no me gusten y aquí me encanta que a pesar de que los clones los hayan programado para la guerra tengas estos momentitos de duda y donde tú ves que hostia son personas también aunque sean un puto clon ¿sabes lo que te quiero decir? es una cosa que no sé a mí al menos a nivel mental ha hecho que valore mucho más ya no solo Star Wars sino también Clone Wars porque ahí entiendes por qué se llama la guerra de los clones ya no solo porque se sitúe en este periodo histórico de Star Wars tan jodido en general sino también porque te permite un poco empatizar más con esta gente que tienen nombres que tienen ambiciones que tienen sueños y que tienen también sus propios miedos ¿no? entonces en ese sentido hostia este arco de Umbara a mí me ha flipado me ha flipado porque hay un momento como veis aquí en esta imagen en la que los Umbaranos tienen como una especie de tanque gusano o semi-oruga literalmente como el insecto en el que ves que se carga un montón de clones que les cuesta la vida destruirlo porque es que encima tiene como una especie de escudo súper complicado de reventar que solamente con una especie de lanzacohetes puedes cargártelo y ves que sufren joder ves que sufren a un nivel increíble ¿sabes? y si no llega a ser por personajes como Zincos o Hardcase no sabes a dónde habría acabado todo esto porque vemos que Zincos y que Hardcase yo lo llamo Zincos lo digo por los subtítulos ya sé que se llama Fives antes de que me comente alguien vemos que Zincos y Hardcase pues como que intentan infiltrarse en una base de los Umbaranos para robarles unas naves que les permita ir a lo que es la batalla espacial que está teniendo lugar sobre el planeta para cargarse lo que viene siendo la nave separatista un poco lo controla todo y así tener un poquito de facilidad en lo que es esta invasión en Umbara porque ya sabes que las naves separatistas controlan no solo a los clones sino también lo que es el apoyo aéreo del planeta claro gracias a estas naves que ellos consiguen controlar pueden salvar a sus compañeros de estos tanques oruga o tanques insectos y se enfrentan evidentemente a un consejo de guerra en el que Krell pues lo que hace básicamente es echarles la bronca y decirles que los va a ejecutar cosa que ya te digo toca un poco los cojones porque dices joder si no llega a ser por lo que han hecho cinco si hardcase no habréis tomado esta base aérea de Umbara no habríamos luego destruido lo que viene siendo la nave separatista vale o sea tenemos aquí cinco de hardgreaves enfrentándose a Krell y diciéndole las cosas como son sabes que han estado practicando con estas naves que tienen la base aérea de Umbara y que gracias a eso han podido ir a esta nave nodriza de separatista jesse fives y hardcase que de jesse ya hablaremos en su momento no quiero adelantar acontecimientos pero que nos permite ver que hardcase pues se acaba sacrificando para reventar lo que viene siendo la nave separatista y que luego pues cinco si jesse perdón vuelvan un poquito a lo que es la base pues alegando que han tenido éxito con esta misión extra oficial de la que Krell en teoría no se ha enterado ya que rex los ha cubierto un poquito como buen general buen comandante y al final se acaba enviando al paredón aquí es donde ves un poquito este conflicto de los clones en el que pues cinco os dice pues mira que quieres que te diga si tenemos que morir así pues morimos y jesse está un poco en plan joder yo no quiero morir así o sea que que me estás contando y dogma es como ese soldado que lo que quiere es seguir órdenes es un soldado fiel al general es un soldado que tiene la típica la típica filosofía de joder si no seguimos las órdenes de los generales que somos somos soldados somos herramientas somos personas somos héroes tiene cosas este arco que me mola mucho porque hay un momento en el que tú piensas es que tienen razón porque al final si tú tomas tus propias decisiones te estás separando completamente de lo que viene siendo tu escuadrón del ejército y no estás siguiendo esas órdenes de tu general como saltándote lo que es la cadena de mando por otro lado tienes los que quieren seguir sí o sí las órdenes porque creen que es lo correcto y en cambio los otros son como unos apestados tiene cosas que molan tiene cosas que molan porque por un lado tú empatizas mucho con los que quieren hacer lo correcto aunque no sea lo que quiere el general o seguir órdenes pero por otro lado también entiendes a los que quieren seguir órdenes porque también es lo que han estado mamando durante toda su vida y es un poco lo que representa Documa y que es muy importante para lo que viene después de este arco un arco en el que como vemos Krell ha recibido un mensaje en el que están avanzando los zumbaranos disfrazados de soldados clones porque al final la ejecución se aparta un momento porque les están atacando y han enviado una señal como de socorro y Rex se da cuenta de que los soldados clones que supuestamente eran un barano son soldados clones es decir aquí hay un momento muy duro en el que los clones se dan cuenta de que se han estado matando entre ellos es un momento para mí al menos muy duro porque te das cuenta que Krell es un hijo de puta es un hijo de puta a un nivel en el que ha engañado a los clones para que se maten entre ellos porque resulta que con estos actos de sacrificar clones a punta pala y socavar un poquito lo que viene siendo la invasión de Umbara era porque quería ganarse el favor del conde Dooku y convertirse en un Lord Sith esto duele porque al final como vemos Krell se carga clones a punta pala en su escapada que no te niego que el puto Jedi mola que flipas porque a ver las cosas como son mola pero toca los cojones toca los cojones que este desgraciado encima de que es un borde y de que ha estado sacrificando clones sin miramientos encima te confiesa que lo ha hecho porque quería ser un Sith me quema me duele me lastima la cantidad de clones que se ha cargado y que al final consiguen atrapar con esta especie de bichos tentaculosos que están ahí en Umbara y que les permite a los clones pues un poco incapacitar a Krell y llevarlo como una especie de consejo de guerra donde al final tienen que ejecutarlo o se tienen que plantear ejecutarlo porque si lo dejan vivo y se escapa Krell sabe cosas de la república y de los planes ya te digo de los clones y de lo que viene siendo la guerra en general que podría filtrarle a lo que es el conde Dooku y evidentemente a los separatistas es decir la balanza podría girarse no podría pesar más para lo que es los separatistas y que puedan ganar esta guerra así que al final es Dogma quien aprieta el gatillo en un plot twist que la verdad no me esperaba y que tiene mucha importancia con lo que te decía antes de que pues Dogma era este soldado que seguía órdenes y al darse cuenta de la decepción que es seguir a un Jedi aprieta el gatillo y se carga al general Krell como la sucia rata y alimaña que es entonces en este sentido se llevan a Dogma a este consejo de guerra y vemos que Rex 5 y el resto de soldados lo miran como apoyándole vale o sea me parece que en este sentido no lo han acabado de explicar mucho vale esto pero se da a entender de que Rex al final le dice que si de forma como tranquilízate no pasa nada no va a pasarte nada porque te vamos a defender y porque podemos alegar que ha habido una insurrección por parte de Krell por lo tanto a lo mejor no hace falta ni que te ejecuten ni que llegues a un consejo de guerra así que en ese sentido esta primera parte de la cuarta temporada de Clone Wars la podemos cerrar perfectamente en este arco de Umbara que la verdad me ha llegado bien en el pechito porque creo que es uno de los arcos más importantes en lo que es la serie que cambia tu percepción de Star Wars y a partir de este arco de Umbara ya no solo esta temporada sino lo que es la quinta la sexta y la séptima la serie va creciendo y ahora lo hemos viendo aquí evidentemente vídeo tras vídeo pero la serie va creciendo a un nivel en el que dices joder el arco de Umbara básicamente era el principio de esta expansión mental que viene siendo mi visionado o mi percepción de lo que es el universo de Star Wars así que bueno ahora lo que viene siendo en directo vamos a seguir en lo que viene siendo el análisis de la cuarta temporada pero este vídeo en Youtube va a acabar aquí así que te puedes dejar un buen like si te ha gustado te suscribes en el botoncito que hay ahí abajo que ya sé que los vídeos de Clone Wars no tienen mucha acogida en visitas pero sé que hay suscriptores que los valoran muchísimo así que si por una casualidad has encontrado este vídeo suscríbete que estoy cubriendo ya no solo Clone Wars sino que otras series y películas de Star Wars además de otras series películas y animes de otros géneros nos vemos en el siguiente vídeo que será la parte 2 así que muchas gracias a todos los que estáis aquí en directo un beso enorme que la fuerza te acompañe y nos vemos en el siguiente suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like a todos los que estáis aquí y dale al like